Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Yo invito al gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar el acuerdo de paz, que no requiere ni constituyente ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades.